La trayectoria en televisión de Galilea le ha dejado millonarios ingresos, por lo que se especula que tiene una fortuna que supera los 4.2 millones de dólares, aunque la suma podría crecer, ya que el medio de comunicación e-consulta señala que aquí no están consideradas sus propiedades o negocios como el de la venta de ropa. Pero, ¿si te preguntas de dónde ha sacado tanta lana Galilea Montijo? Pues la respuesta es sencilla, ya que solo de su sueldo en Televisa ella percibe la cantidad mensual de 50 mil dólares, convirtiéndola en una de las presentadoras mexicanas mejor pagadas. Por eso vive en una mega mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, cuyo precio rondaría entre los 2 millones de dólares. Aquí vive junto a su esposo, el ex deportista y político Fernando Reina y su hijo Mateo. A través de las redes sociales, la presentadora ha dejado ver a sus 9.2 millones de seguidores varios de los rincones de su casa. Por ejemplo, el interior destaca por tener una decoración moderna de techos altos, espejos en las paredes y colores neutros que le dan un aspecto sobrio. La mayoría de los muebles los escogió en blanco y negro para preservar la elegancia y minimalismo. La sala es uno de los más hermosos lugares, pues cuenta con un gran librero que va de pared a pared en color caoba, una chimenea al centro y sofás en tonos blancos. Lo que ha llamado mucho la atención del público es el gran cuadro prismático de Marilyn Monroe, que tiene en este espacio, decorado con luces de llamativos colores. Nombre, ni me quiero enterar cuántos pesitos le habrá costado este cuadro. De acuerdo al portal Infobae, en el área del comedor, la decoración consiste en una amplia mesa negra, un muro con rombos a blanco y negro, lámparas con cristales y cómodas sillas en tonos dorados. En la estancia de la residencia junto a la chimenea, Galilea ha grabado cortos videos haciendo ejercicio desde donde se aprecia el estilo minimalista y los muros blancos de este amplio espacio. Ándale con razón que a sus 48 años luce con un cuerpazo de revista. En la cocina, desde donde también graba clips, para sus redes sociales se aprecia una barra de mármol, una gran alacena y electrodomésticos de acero inoxidable. La decoración de uno de los muros asemeja a un lienzo negro con ilustraciones blancas de recetas, vegetales y otros ingredientes de cocina. Aunque la recámara de Gali es todo un sueño, como ya te podrás imaginar, lo que sin duda ha dejado con la boca abierta a más de uno es su walking closet, donde guarda cientos de accesorios, anillos, gafas de sol, sombreros, bolsas, jeans, vestidos y toda clase de prendas. Todo eso, no hay derecho Gali, deja algo pa'l resto. Este enorme espacio de madera, en el que también cuenta con sus propios maniquís y unos lavabos blancos, está decorado con un jarrón con flores y acondicionado con un sillón negro en piel capitonada. Además de este enorme closet, la conductora también cuenta con un área especial con tocador, donde la maquillan, la peinan y donde guarda vestidos largos de gala, calzado de noche y otras prendas lujosas que luce en eventos exclusivos. En el enorme jardín se puede apreciar una linda casita del árbol que Montijo mandó a construir para su pequeño hijo de 9 años. Además en este espacio cuenta con una terraza en donde está ubicada una alberca que de solo verla da ganas de lanzarse a un chapuzón, hasta con ropa. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Galilea tiene más lana de la que se ha publicado y por eso la llaman en redes sociales la millonaria? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.